hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la incursión de kawasaki en el segmento de las eléctricas y lo trae con dos modelos la zeta y la ninja tienen un buen cuerpo de moto y una de las características principales que tienes que podemos sacar las baterías para cargarlas en casa nos ha gustado mucho la calidad de componentes y si queréis saber más no os perdáis el vídeo el color verde es el corporativo de la marca kawasaki estando presente en toda moto o en parte de ella pero también se asignan este color a todo lo que sea respetuoso con el medio ambiente y en particular con los vehículos eléctricos así que cuando hablamos de dos motos impulsadas por motores eléctricos como las kawasaki ninja y z1 estamos recalcando por duplicado su color verde además de poder conducirse con el carnet de coche y resulta una buena motos para emplear a diario los adictos urbanos Como ocurre con cualquier ninja y zeta del catálogo Kawasaki, siempre van de la mano. Es la misma base vestida con carnaval integral y semi-manillares para ofrecer una ninja deportiva, o en tan naked con una cúpula rodeando el faro y dejando a la vista el motor de la zeta. Esta fórmula se repite en el segmento eléctrico y adopta la coletilla E1. Mismo bastidor, suspensiones, motor, frenos y parte de la carrocería en común. Las diferencias, además del antesimensionado carnaval integral y semi-manillares para la deportiva ninja E1, se encuentran a nivel de dimensiones, en la mayor estrechez de los semi-manillares, mayor altura del carnaval y menos luz al suelo por el carnaval inferior, además de ser 5 kilos más pesada. Además, el añadido del carnaval aumenta el precio de la ninja respecto a la zeta en 600 euros. El motor eléctrico es de 6,8 caballos nominales y 12 caballos de pico, incluyendo la primera etapa reductora por engranajes en baño de aceite próxima al eje del basculante, para no modificar demasiado la tensión de la cadena. Respecto a las suspensiones de la ninja y ZE1, están mejor dotadas que sus tocallas de 125, al compartir los elementos con los modelos de 400. En el tren delantero, contamos con una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros, frente a los 37 de los modelos del octavo de litro. En el tren posterior, disponemos de un monomortiguador hidráulico con gas, disponiendo de ajuste de precarga y vialetas para su funcionamiento progresivo, bajo el esquema literario de Kawasaki. El disco de freno delantero mide 290 milímetros, y está acompañado de una pinza de doble pistón y la rueda fónica de la ABS. Todo ello unido a una llanta de 17 pulgadas, que es la misma que el modelo de 125. Llantas y discos traseros son también los mismos de la 125, con un diámetro de 220 milímetros y, como en el tren delantero, mordido por una pinza de doble pistón. En su centro está la rueda fónica de la ABS. Como en las motos, aunque sea automática, el treno trasero se acciona por un pedal del lado derecho. Los avisadores de inclinación bajo las estriberas son demasiado largos. Estriberas ligeramente retrasadas, pero sin palanca de cambio. Como casi todos los vehículos eléctricos, la familia 1 de Kawasaki emplea transmisión monomarcha automática. Al tratarse de motor eléctrico sin marchas con tracción de 10 revoluciones, se prescinde de la maneta de embrague, y no se monta en su lugar el treno trasero para seguir con el esquema de una moto. Las Kawasaki y C1 emplean cadena convencional, con una corona de dimensiones normales, ya que el motor cuenta con una primera reducción por engranajes en baño en aceite. La doble óptica de faro de la Ninja E1 emplea para las luces cortas esos pequeños focos triangulares en la parte inferior y en la parte exterior de las ópticas principales. Las luces largas se emplean en la parte inferior de las ópticas principales, iluminándose conjuntamente con las cortas. En el faro de la Z, la doble óptica grande en la parte superior se dedica a las luces cortas, mientras que las pequeñas inferiores se emplean para las largas, iluminándose también los cuatro focos en esta última posición. El piloto trasero tiene una forma sencilla y lo ilumina una matriz de dios LED con doble intensidad para las luces de posición y frenado. La tapa superior del falso depósito da acceso a una bandeja donde podemos llevar el cargador o dejándolo en casa hasta 5 litros de equipaje. Debajo de esa bandeja se encuentran las baterías. Estas son extraíbles e incluyen un asa y un display que muestra el porcentaje de carga. Cada una pesa 11,5 kilos, por lo que te podrás ahorrar al gimnasio. Eso sí, si están las baterías para cargarlas en tu piso, tienes que hacerlo lleno en una. Bajo el asiento del pasajero se encuentra la toma de carga que permite cargar a la vez ambas baterías. Queda poco espacio para la documentación y no se incluye dotación de herramientas. Cada batería se carga del 0 al 100% en 3,7 horas, las dos a la vez en 7,4 y para una carga parcial sin llegar a acotarla del 20 al 85% en 1,6 horas. El cuadro de instrumentos de las E1 se basa en una pantalla color TFT. Solo cuenta con una visualización que comuta negativo cuando hay poca luz exterior. Tiene desinforma de la hora, niveles gráficos independientes de las cargas de las dos baterías, otro de la temperatura del motor, autonomía estimada, cuenta kilómetros total y parcial, velocímetro, modos de funcionamiento del motor, DL-Bots, una especie de turbo que se activa desde lo que sería el botón de arranque y que te permite disfrutar de la potencia pico de 12 caballos durante 15 segundos, cuya cuenta atrás se muestra gráficamente. El cuadro también incluye conectividad Bluetooth con el móvil a través de la app Radio Logic. La tija superior de la arquilla de la Ninja se sobreleva en su unión con las barras y sitúa sobre ellas los semimanillares, para no forzar una incómoda posición deportiva. Aunque la anchura de los extremos es estrecha con las puntas cerradas. En la piña izquierda, sin manaca de embrague, además de los habituales mandos de conmutadores de luces intermitentes, botón de claxon y por delante el gatillo de ráfagas, añadimos un conmutador para cambiar de modo, eco a ruad o pasar al modo walk de maniabras con marcha atrás. Los mandos de la piña derecha se reducen al interruptor cortacorrientes en rojo y al botón del turbo de bóster donde habitualmente encontramos el botón de arranque, que proporciona los 12 caballos pico durante 15 segundos. A diferencia de la Ninja, en la ZT1 se emplea una tija superior plana que sujeta a un manillar de tubo más ancho y con las puntas más abiertas. En este caso, los retromisores no asoman demasiado de los contrapesos. Para ciudad y paseo resulta más cómodo el de la Z. Como se estilan las motos deportivas, los retromisores de la Ninja van fijados al caranado delantero. Su metodo exterior sobresale de los extremos del manillar y habrá que tener cuidado de no golpearlo contra los coches. Se ve muy bien lo que ocurre a nuestras espaldas. La Ninja cuenta con un parabrisas en cristal transparente, lo suficientemente elevado para esconderse detrás de él, acoplado sobre el depósito y ganar aerodinámica. Opcionalmente, se ofrece uno idéntico en tono ahumado. El asiento del piloto es el mismo para las dos Z1. En ambos casos se eleva a unos asequibles 785 mm, igual que la Ninja 195. Opcionalmente se ofrece uno como el mullido que se eleva a otros 3 cm más. El asiento del pasajero también es el mismo. Se abre por una cerradura en su base inferior derecha. La superficie es justita y carece de asideras laterales para agarrarse. Económicamente, las Z2-Z1 nos lo ponen fácil. Ya hemos mencionado su altura, que está en 785 mm, por lo que cualquier usuario podrá apoyarse en el suelo con ambas plantas de los pies. En cambio, hemos ganado habitabilidad respecto a las Kawasaki 125. Nuestro probador habitual, que medió 1,90, no tuvo problemas para acomodarse. Al igual que nuestros probadores ocasionales, con una altura entre 1,65 y 1,75. Una vez iniciamos la marcha, adoptamos una postura de conducción cómoda, con los pies no demasiado retrasados y la espalda arguida. La posición de la mano suelo al manillar es lo que marca las diferencias entre la Z y la Ninja. En la Z se cuenta con un manillar de tubo ancho que relaja aún más la posición, mientras que en la Ninja se recurre a unos semimanillares en una posición no demasiado deportiva, gracias a que su anclaje está sobrelevado casi a la misma altura que en la Z. Eso sí, apreciamos que en la Ninja sus extremos están más aterrados en sus puntas y tiene una menor anchura. Dinámicamente, se maneja muy bien en el medio urbano, que es donde la propia marca los identifica. Son muy manejables gracias a que su peso no esté de los 143 kilos, por lo que podrás moverte entre los coches sin ningún problema. Si decides salir a la carretera, apreciarás que ambas suspensiones trabajan bien en equipo, con un tarado ligeramente duro que se ajusta bien al carácter deportivo de su ADN. Los frenos disponen de potencia y dosificación más que correcta, interviniendo el canal trasero mucho antes de que se produzca el bloqueo. Delante podrás apurar más. Respecto a los neumáticos, ahora se montan los japoneses IRC, que ofrecen mucha confianza, al menos en seco. Ya que no hemos tenido oportunidad de probarlos en mojado. En el apartado de motor y prestaciones, disponemos de dos modos de potencia, el modo eco y el ROAT. Tres si contamos con el walk. En el modo eco, no está limitado por una velocidad máxima, sino por un consumo de corriente determinado. Aunque la marca declara un valor límite que, curiosamente, es diferente para la Z y la Ninja. 64 km hora en la Ninja y 62 en la Z. Pero si utilizas el Turbo E-Bots, sube a 75 y 72 respectivamente. También se declara una velocidad máxima de 88 km hora en el modo ROAT para la Ninja, que baja a 85 para la Z. Mientras que en el modo ROAT más el Boster, para ambas se llega hasta los 99 km hora. En nuestras pruebas, hemos llegado a ver los 104 en el velocímetro de la Ninja, que se corresponden con 96,6, medidos con nuestra telemetría real. Hablando de la autonomía, aquí es donde cogían las 2 E1. La marca te asegura que puedes hacer 72 km, pero deberá ser cauteloso. Nosotros, lo máximo que hemos llegado a hacer han sido 57 km alternando ciudad con vía de circunmolación. Lástima que durará tan poco, pero lo suficiente para acreditar que son unas excelentes motos urbanas y muy divertidas por carreteras si pudieras quitarte la preocupación de que se acaba pronto la autonomía. El consumo, en modo ROAT, es de 7,45 kWh cada 100 km, por lo que aplicando un precio de tarifa nocturna de 0,1312 euros kWh masiva, resulta de un coste de 1,18 euros cada 100 km. Y terminamos con el precio. La Ninja asciende a 9.050 euros, mientras que la Z se queda en 8.450. Te puedes descontar 2.293 euros con el plan MOVES III, 1.100 sin achatarramiento. Además, se acoge a la promoción de seguro a todo riego gratis el primer año si optas por adquirirla a través de la financiación. A nosotros nos parece excesivo, pero si quieres moverte por la ciudad y pasas de los scooters, esta es tu moto. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.